Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. La película Venden en Eolur llega a los cines. Nombres famosos entraron en la carrera de la elegancia en la gala. El resumen de la película está hacia el final de nuestro vídeo. Ahora echemos un vistazo a la información sobre la película. Adaptado del libro de Ashlxmaz, que se publicará el 14 de enero, Venden en Eolur. Proyección especial de la película. Azal Keia, la actriz principal de la película, quien fue tratada por coronavirus, asistió al evento luego de que su prueba antes del estreno fuera negativa. Xmaz, que vio a Keia frente a él, no pudo controlar las lágrimas. La carrera de elegancia de las mujeres también marcó la ceremonia donde acudieron nombres ilustres. Ertu Rulozkok, Lkerkzmaz, Ali Atei, Furkanand, Semku Zenolu, Dilarakae RMT, Sitare Akbaz, Ali Kanaitekin, Gokeyan Munku para la proyección especial de What Happens to Me, dirigida por Murat Senoy, que traerá las divertidas aventuras de lo moderno. Mujer del siglo XXI a la pantalla participaron nombres célebres del mundo del cine, la televisión y las redes sociales como Sev Dabas y Biura Kunes. Ashley tuvo momentos emotivos al ver a Azal. El actor principal de la película, Azal Keia, que se pensó que no podría asistir a la proyección por su enfermedad, se unió a la organización cuando el resultado de la prueba dio negativo horas antes de la noche, y deleitó a todo el equipo. Ash Lkzmaz, que vio a Keia frente a ella, no pudo controlar las lágrimas. En la rueda de prensa celebrada antes de la proyección, Azal Keia, Ounur Tuna, Ennis Arkan, Ash Ltekzmaz, Selin Sekerzi, Elzina Fakan y Sembelevi respondieron a las preguntas de los periodistas. Calla, es genial estar en este negocio. La famosa estrella Azal Keia, quien interpreta el personaje de Sertabbal en la película, dijo, no estaba claro si podía venir o no, y esta mañana me volví negativo con determinación. Esta película fue filmada en medio de la pandemia. Todavía no había una vacuna. Fue un rayo de esperanza para todos nosotros, estar en el set en ese momento y trabajando. Desde entonces. Esta película siempre es como un faro de esperanza en nuestras vidas. Estoy muy feliz de poder compartirlo con la gente. Por eso es muy feliz estar en este negocio. Mi amigo lo escribió, mis amigos lo juegan. Es como un negocio familiar para nosotros. Como dije, una luz de esperanza y una fuente de felicidad, espero que así sea para todos ustedes. Tuna, diferente a las historias de amor tradicionales. Ounur Tuna, el otro actor principal de su película, dijo, creo que esto es diferente de las historias de amor habituales, obras de comedia romántica. Aquí hay un personaje muy singular, estamos hablando de su conciencia. El personaje que interpreté es uno de sus buenos acomodadores. Fue una buena película, creo. Todos se divertirán, dijo. Arikan, me enamoré de Azal, lloraba en cada escena. Enis Arkan, quien sobrevivió al coronavirus en los últimos días, dijo, es una historia de mujer realmente maravillosa. Tuve la oportunidad de verla ayer, me enamoré de Azal. Lloré en cada escena. Lloré cuando había no hay escenas para llorar, porque me enamoré de Azal. Creo que es una actuación maravillosa. Cuando llegué a casa ayer, hablamos durante tres horas y le dije por qué estaba llorando. Le dije que lloré por su talento. Le dije que hizo un trabajo maravilloso. Creo que tocaremos el corazón de la audiencia que va al cine en estos días difíciles. Creo mucho que los haremos felices. Les deseo un buen momento. Caramelo, todos se reirán de Azal. Céline Seckercy, quien participó en la película, dijo, nos divertimos mucho, realmente nos divertimos mucho. Espero que te diviertas mientras la ves. Verás a Azal en un personaje que no has visto. Tanto que todos estamos emocionados por ella. Todos se reirán de Azal. Kizmaz, no creerás las actuaciones en la película. Azal Kizmaz, cuyo libro fue adaptado a una película, dijo, soy una mujer muy afortunada. Espero que todos puedan sentir lo que siento ahora. Cuando comencé a escribir esta historia, escribí 11 páginas la primera noche y las envié. A Ennis. Ennis dijo, Azal, estamos haciendo de este un libro de inmediato. Luego salió el libro, Azal entró en mi vida. Nuestra historia realmente fue amor a primera vista. Azal leyó el libro y dijo, lo haré jugar. Imagina que escribiste un libro y una de las actrices más talentosas de Turquía dice, tocaré. No creerás lo buenos que son. ¿Cuál es el tema de la película? La protagonista de Que me pasó, es Sertab Bal, Azal Keía, una joven que no ha podido llevar la vida ordenada que todos sus amigos esperan de ella, que cambia constantemente de opinión sobre las cosas. Ella quiere, que no encaja en los estereotipos, y que está en busca de una identidad. Sertab, que se encuentra sin hogar y sin dinero cuando quema la casa de su hermana mayor, Nerfetaolu, a consecuencia de un accidente, tiene una gran ruptura con ella diciéndole no te pasará nada, decide. Su relación con el famoso actor Soune, Ounur Tuna, a quien conoció mientras intentaba construirse una nueva vida, pondrá patas arriba todos los planes de Sertab. Les comparto el resumen de la película, el que quiera puede continuar el vídeo. Resumen de la película. Ben de Nene Eolur trata sobre las aventuras de una mujer loca llamada Sertab Bal. Sertab Bal es una mujer que constantemente cambia de opinión sobre las cosas que quiere, no puede lograr la vida normal que su entorno espera de ella y está en busca de identidad. Su vida da un giro completamente diferente cuando accidentalmente quema la casa de su hermana mayor. Sertab, que de repente no tiene hogar y está en la ruina, se promete a sí mismo, le mostraré a todos lo que sucede conmigo, después de las palabras de su hermana, no te pasará nada. La relación de Sertab con el famoso actor Soune, quien toma medidas para poner su vida en orden tras su ruptura, hace que sus planes se vean patas arriba. Sertab, que de repente no tiene hogar y está en la ruina, se vean patas arriba. Sertab, que de repente no tiene hogar y está en la ruina, se vean patas arriba. Sertab, que de repente no tiene hogar y está en la ruina, se vean patas arriba. Sertab, que de repente no tiene hogar y está en la ruina, se vean patas arriba.